Las tropas patriotas de nuestro país estaban a cargo de José Miguel Carrera, quien viendo el ejemplo internacional de la lucha por la independencia, incentivó a los pueblos a librar cruentas batallas, hasta 1814, año en el cual el rey Fernando VII volvía a la corona española y se enteraba de estas intenciones en las colonias ubicadas en América. Sin tardar, Fernando VII envió tropas realistas para detener el avance de los independentistas, lo que motivó a José Miguel Carrera a unirse con Bernardo Higgins para hacerle frente al ejército realista que quería mantener la hegemonía hispánica en las tierras del sur. Rancagua, por diversas descoordinaciones entre los generales, fue ganada por el ejército realista. Tanto Higgins como Carrera huyeron hacia Argentina, donde el general José de San Martín conformó el Ejército Libertador de los Andes. Seis mil soldados vuelven a Chile en 1817, obteniendo la primera victoria el 12 de febrero en Chacabuco. Un año después, el 12 de febrero de 1818, O'Higgins firmó el Acta de la Independencia, en conmemoración a dicha batalla. Sin embargo, el 19 de marzo de 1818, el ejército realista atacó a las tropas independentistas mientras pernoctaban, hiriendo a Higgins en su brazo derecho. En Santiago, noticias excesivamente alarmistas pusieron en vilo a la población que veía el retorno del poder hispánico. Poco después, las verdaderas y positivas noticias le entregaron calma y más fortaleza espiritual a los chilenos. O'Higgins y San Martín estaban vivos y se dirigían a la capital para frenar el avance del ejército realista con el poderoso Ejército Libertador de los Andes, reformado y listo para realizar la batalla decisiva por la independencia de nuestro país. Esta batalla sería conocida como la Batalla de Maipú. A continuación, podremos ver los siguientes puntos en los que el Ejército Libertador de los Andes selló de manera definitiva la independencia de Chile. Primer punto. Puestos de mando número 1 y número 2. El puesto de mando número 1 está ubicado en los vencedores con las torres. En ese punto, el general San Martín impidió el avance de las tropas realistas y vistiéndose de guaso, bajó y pudo comprobar las falencias del ejército rival. El puesto número 2, ubicado en los vencedores con los presidentes norte, le sirvió a San Martín para organizar sus tropas, quedar frente al enemigo y ordenar abrir fuego a las 11.30 horas contra las tropas realistas. Segundo punto. Parque Monumento Piedra Bueras. Ubicado en Avenida Américo Vespucio entre Dos Norte y Mateo de Toro y Zambrano, este monumento recuerda el aporte de Santiago Bueras y Aria, huaso y soldado que sirvió en la batalla contra el Ejército Realista. Hoy considerado héroe de la caballería, tuvo un último gesto de amor a su patria al caer atravesado en el pecho por el impacto de una bala en plena batalla, al dar inicio al encuentro entre ambos ejércitos, el Realista y el Libertador. Tercer punto. Cerro Los Pajaritos o Primo de Rivera. Justo donde se ubicaba el a la izquierda del Ejército Realista al mando del jefe de Estado Mayor Joaquín Primo de Rivera, se obtenía una visual privilegiada de los campos de batalla. Es ahí donde, en un avesado asalto, el Ejército Libertador se adueña de los cañones ubicados en el cerro y obliga al Ejército Realista a dejar tan ansiado punto de control. Cuarto punto. Plaza y Monumento a los Vencedores de los Vencedores de Bailén. En lo más descubierto de la loma, se dirigirá una pirámide cuadrangular y que en cada uno de sus lados se coloque una lámina de bronce con el nombre de los soldados destacados. Con esas palabras, el general Bernardo Higgins firmó un decreto para ordenar la construcción de este monumento a la memoria de los soldados patriotas del Ejército de los Andes, quienes vencieron al Ejército Español, que a su vez había derrotado al Ejército de Napoleón en la Batalla de Bailén. Su ubicación es Avenida Los Pajaritos entre Maipú y Ordoñez. Quinto punto. Plaza del Abrazo de Maipú. Erigido en la intersección de las avenidas Olimpo con Camino Rinconada, este monolito recuerda al general español José Ordoñez como muestra de unidad entre la madre patria y nuestro país. Fue justamente en las inmediaciones de este lugar donde se produjo el recordado abrazo entre O'Higgins y San Martín, que selló nuestra independencia como país. Sexto punto. Casas Haciendas del Espejo. Fernando Razuris Aldunate era el dueño de esta hacienda ubicada en Camino Arrinconada, esquina con las naciones, y donde el ejército realista encontró su último punto de resistencia, quedando finalmente diezmado. El lugar recuerda al general Bernardo Higgins con una estatua y dos cañones. Actualmente funciona la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Maipú. Séptimo punto. Muros de la Capilla de la Victoria, Santuario Nacional de Maipú con su mirador y el Museo del Carmen. En Avenida Carmen con Avenida 5 de Abril, se cumplió la promesa hecha por los libertadores. En el lugar mismo donde se dé la victoria, se construirá un templo en honor a la Virgen del Carmen, patrona y protectora jurada de las armas de Chile. Los muros laterales, que recuerdan la capilla, fueron declarados monumentos históricos el 13 de diciembre de 1984. El Santuario Nacional de Maipú es el único en todo Chile, porque se erige en el mismo lugar donde se obtuvo la independencia. El templo simboliza la imagen de la Virgen con su velo y sus brazos acogiendo su pueblo. El Museo del Carmen posee una colección de documentos históricos muy importantes para Chile, pues detallan el proceso emancipador y la independencia. El Mirador es una nueva obra implementada que ofrece una vista privilegiada de Santiago desde el poniente.